Música Hola gente, como están? Yo soy Saúl En este video estamos en el Estadio de Boca Fundado el 3 de Abril de 1905 Música 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 Boca es el único club de los cinco denominados grandes que no descendió desde Lucegada a primera división en 1903 Música 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 ¡Suscríbete al canal! El Estadio Alberto J. Armando, inaugurado en 1940, tiene capacidad para 54.000 espectadores. Es más conocida como La Bombonera, y este nombre se le da porque el arquitecto que la construyó, al momento de empezar a diseñarla, le regalaron una caja de bombones similar a lo que después terminó posteriormente. Al club lo fundaron cinco jóvenes inmigrantes italianos, dos de ellos hermanos. El club es ganador de 48 títulos a nivel nacional y 22 a nivel internacional. Lo que lo convierte en el club más ganador de la historia del fútbol argentino. Boca fue el primer club en realizar una gira europea en el año 1925. Muy exitosa por cierto, jugando 19 partidos, ganando 15, perdiendo 3 y empatando 1. Sus colores fueron elegidos al azar, esperando al barco, o mejor dicho, al primer barco que llegara al puerto de La Boca. Este fue de origen sueco, por eso eligieron el azul y el amarillo. Su clásico rival es el club atlético River Plate. Y este partido, la revista inglesa, lo denominó como el primero entre los 50 espectáculos deportivos que hay que ver antes de morir. Mientras que lo describe como la experiencia deportiva más grande del mundo. A sus hinchas se los conocen como el jugador número 12. Esta denominación viene desde la primera estira de Boca por Europa en el año 1925. Y se debe a Victoriano Capareña, este hincha que pudo viajar con la delegación y hizo las veces de masajista, utilero. Y todo este apoyo hacia los jugadores hizo que estos lo denominaran como el jugador número 12. Luego de un tiempo, un periodista supo que en un partido en La Bombonera, inmortalizó ese nombre que luego la gente lo adoptaría para sus hijas. ¡Gracias!